Hola, ¿qué tal? Para mí sería entonces, o lo que trabajamos juntos, la sexta reunión de Ciencias de la Vida y Psicoanálisis. Hoy va a estar dedicada seguramente esta y la próxima. Hay ya una fecha para la próxima reunión. A la ilusión occidental de la naturaleza humana, de Marshall Sachlin. Yo, la versión que tengo y las páginas que les voy a indicar es de la edición 2011 del Fondo de Cultura Económica de México. Hasta hace unos días se conseguía el libro, es un libro económico que me imagino que por marcado libre todavía se consigue. Es un libro que los datos que yo tengo es que Sachlin lo escribió en el 2008. Él nació en 1930, tenía 78 años. O sea, es un libro tardío que, como tuve la oportunidad de leer varios libros de él, me parece que tiene cierta virtud de cierre de bucle. Me parece un libro sumamente interesante, el más interesante quizás de los que comenté según mi criterio. Y para los que venimos trabajando ya hace más tiempo, esta actividad, así como la presento, de Ciencias de la Vida y Psicoanálisis, puedo decirlo ahora con tranquilidad, es otro capítulo de posmodernidad y psicoanálisis, porque un andarivel fundamental de la posmodernidad es como las ciencias de la vida han ocupado prácticamente todo el terreno de concepción, diagnóstico, tratamiento de problemáticas subjetivas. Sociobiología, neuropsicología, psicología evolucionista, que pretenden, desde Wilson seguramente con sociobiología, pretenden que ya las explicaciones éticas, filosóficas, psicoanalíticas, sociológicas, antropológicas, de lo que concebimos como sujeto, ha sido totalmente superado por las explicaciones de esto, de las ciencias de la vida, tal como han sido planteadas. Uno de los colegas, socios de Apola... No salió mucho viento. Genial, gracias. Michael León me pasó otra bibliografía interesante. Sociobiología, dos puntos, pseudociencia para la hegemonía capitalista, de Julio Muñoz Rubio, un profesor de la UNAM. Este libro debe ser del 2000. Es interesante el planteo. A partir del título, lo ojí el libro, el autor en este momento está atravesando por una situación sumamente conflictiva porque tiene varias denuncias por acoso, abuso, renunció a su categoría de profesor. Un lío. Yo puse el nombre para conocerlo y... Hay una enorme conflictividad en torno a la persona del autor. Pero con el subtítulo de pseudociencia para la hegemonía capitalista, efectivamente me di cuenta que todos estos autores que vengo trabajando desde posmodernidad para aquí, y especialmente los críticos respecto a las ciencias de la vida, son, disculpen, no hay tiempo ni yo tengo capacidades, groseramente hablando de izquierda, de izquierdas. Mientras que los sociobiólogos, los psicólogos, los evolucionistas, los neuropsicólogos, y hay lo mismo en lingüística, etcétera, etcétera, grosera, muy groseramente hablando, son de derechas, fuertemente. La polarización aquí es bien evidente. Por eso hay tanto trabajo, como hicimos en las últimas veces, sobre cómo se acoplan esta teoría a la lógica del mercado, su imbricación con el capitalismo, la lógica del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como tenemos mucho que hacer, no nos apuremos. Dos preguntas recibí yo en privado, pero del trabajo que estamos haciendo aquí juntos. Una de Olga Maritza González Lara, que, bueno, es extenso el mail, solamente leo el extracto que compete a una pregunta del trabajo, que es a partir de, obviamente, el cuestionamiento al darwinismo social. La pregunta es, ¿cuál sería la apuesta frente al síntoma? ¿Podría plantearse entonces que el síntoma es una construcción social que el paciente llega a enunciar a título propio por un efecto de ese mismo sistema? Sí, plenamente, todo, claro, obvio, en el sistema de Lacan. Por eso síntoma, por eso síntoma, el grafo del deseo. El grafo del deseo, ubiquémoslo, es bastante antes de 1960. Es una producción que ya tiene 65 años como mínimo. El psicoanálisis es abundantemente lacaniano en la actualidad y en el mundo. A pesar de ello, yo acabo de reeditar el grafo del deseo, que es un libro viejo mío, que tiene como 30 años, no sé. Ya son de década sumo. No, pero porque se reedita, no, por la calidad del libro. El libro es un comentario del grafo del deseo, sino porque no hubo nada en los últimos 30 años como investigaciones superadoras sistemáticas respecto al grafo del deseo. En el grafo del deseo, si ustedes se fijan del lado izquierdo del grafo, como están sentados ustedes, S minúscula entre paréntesis, A mayúscula, que en esa época de Lacan se leía S de A mayúscula, los paréntesis se leían D, como si fuese X, F entre paréntesis X, en matemática sería función de X. Luego Lacan empezó a llamar distinto a los paréntesis, a no ponerlos a veces. No sé si se hizo menos sistemático Lacan o si requerimos más lecturas. Es el síntoma. Debe ser personal, que por novena vez en el día me ofrece salvarme con una línea. Yo ya le dije, la última vez le dije, señorita Alfredo Este murió. Está Alfredo Este, no, murió. Ah, bueno, llamo después. Y sigue llamando. Dale con una piedra, dale con lo que quieras. Es un trabajo el celular. Es una gran herramienta, pero es un trabajo. Había un jueguito que salió hace 10 años para los nenes chiquititos, una maquinita así tontita, que eran como bichitos, y había que darles de comer. Eso. Esto también hay que darles de comer, es tremendo. Sí, te requieren trabajo para atenderlos. Es como una mascota, el celular es tremendo. Bueno, ese de A mayúscula entonces es para Lacan la escritura del síntoma. Con lo cual Lacan hace más de 65 años ya propuso que el síntoma debe comprenderse como significado del otro. Estoy muy preocupado, se va todo a la mierda. Podría decir a alguien que, por ejemplo, esté en contra de un gobierno. Y otro que está en contra de un gobierno le diría, sí, claro. Pero alguien que estuviese a favor del gobierno, supongamos que el gobierno tuviese 80% de aceptación, podría decir, y vos siempre tan angustiado por todo. ¿Me entienden? En un caso sería lo más razonable del mundo porque el barco se hunde, nos vamos al carajo todos, obvio, es evidente. Con lo cual lo que tú sientes es armónico con las circunstancias, no es síntoma. En cambio, si la interpretación general es de un optimismo y tú sientes un pesimismo hacendrado en ti, bueno, algo raro te pasa, es síntoma. Y de ahí en más pueden poner lo que quieran. Freud iba a la peluquería todos los días. Sigmund Freud, es el que ustedes conocen, todos los días. Si yo les confesase a ustedes que yo voy todos los días a la peluquería a las 8 y cuarto de la mañana para que me recorten la barba y un poquito, te dirían, está más obsesivo que nunca, Alfredo. ¡Qué mal que está! ¡Qué mal que está! Kant, Immanuel Kant, hacía paseos matinales con una regularidad tal que los vecinos ponían el reloj en hora si él pasaba. Ustedes se ríen, pero se ríen. No sé por qué se ríen. Porque los vecinos ponían el reloj en hora. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la esposa ahora de un hombre que haga eso? Insoportable. Está peor que nunca. Tiene que salir a caminar todos los días a las 7 de la mañana. Está chiflado. Es insoportable. Con lo cual, el síndrome así, claro, es significado del otro. Eso no es tan notable para mí, en mi posición. Sino, ¿cómo puede ser que 65 años después nosotros, la cañana, tendríamos que... ¿Qué será que el síndrome es un significado del otro? ¿Entienden? O sea, el fracaso de la enseñanza de Lacan es tremendo, patético. Hay más preguntas en este caso. Bueno, y la otra, también, de Federico Puglisi, también socio de Apola, dice, te hago una pregunta en relación a la última presentación que hiciste en el Seminario Central, teniendo en cuenta lo que planteas en relación al deseo como no siendo siempre y para todas las sociedades necesario, ¿cómo se articularía la ausencia de este concepto? Habría que agregar, él no lo dice, como universal, ¿no? La ausencia del concepto como universal, con el resto, teniendo en cuenta la covariancia propia de la estructura conceptual del psicoanálisis. O sea, los otros conceptos tampoco serían universales, dice Federico. Y obvio que no, y si ustedes miran pulsión, es el circulito de arriba a la derecha. Si aprovechan y compran mi libro que tiene un precio excelente, va a estar todo explicado, ahí las secretarias tienen adelante en venta los ejemplares. Mismo precio, lo firmo hoy, es ese barrado, rombo de mayúscula, entre paréntesis. El entre paréntesis, como en matemática, constituye unidad. ¿Se acuerdan, que había que, si había que un término, que había que multiplicar, abro paréntesis, 8 menos 4 por 2, cierro paréntesis, 4 que estaba ante el paréntesis, había que multiplicarlo por todo eso junto, no por cada uno de los términos, si no te daba cualquier cosa. ¿Se acuerdan, que el paréntesis hacía unidad? Todo eso, decía la maestra, se toma por un único elemento. Hay que resolverlo, menos 2, entonces 4 por menos 2. Pulsión, entonces, ese barrado, rombo de mayúscula, entre paréntesis, hay todo un trabajo para hacer, porque en este caso el paréntesis va ahí, y porque en el caso del significado del otro va en torno al otro. Quizás no sea determinante absoluto de la clínica, pero hay, digo, hay ideas en eso, que han pasado por arriba total, porque en el laconismo ni siquiera se respetan los códigos de escritura. Muchas veces no se ponen los paréntesis, ¿cómo es? Bueno, el sujeto barrado, rombo, vaya a saber Dios lo que quiere decir, en relación con, pero también no sabemos qué tipo de relación puede ser, inclusiva, exclusiva, mayor, menor, inclusiva, exclusiva, mayor, menor, cortando así los elementos del rombo. en relación con la demanda. ¿Sí? Punto. En Lacan, la demanda, en las concepciones de Lacan, es uno recibe su propia demanda en forma invertida del otro, con lo cual uno no posee su propia demanda, ya que la recibe del otro. Quiere decir que si ahí figura demanda es del otro. ¿Me siguen? en Lacan no se puede escribir de otra manera. Quiere decir que pulsión es ese barrado que tampoco sabemos lo que quiere decir, hay que pensarlo, hay que establecerlo, hay varias acepciones en Lacan, habrá que ver cuál es la que más coerentiza con eso, etcétera, etcétera. En relación a la demanda del otro, con lo cual pulsión también pasa a tener estas mismas coordenadas que deseo. Depende del contexto simbólico, cultural, familiar, de los otros de autoridad para ese caso en particular, etcétera, etcétera, lo que funcione como pulsión. ¿Van a seguir tomando? ¿Van a seguir tomando? Después de doce botellas de cerveza van a seguir tomando. ¿No? En un escenario puede decir sí soy alcohólico y en otro escenario puede decir sí, el doble no hay síntoma ahí. ¿Van a que los jóvenes ahora bailan con la mano así? ¿Van a que se baila con la mano así? Siempre hay un vaso con alcohol acá. Les cuento, hace 30, 40 años no se bailaba con un vaso en la mano. A nadie se le ocurrió decir, apoya el vaso boludo, te vas a salpicar a todo el mundo, se te va a caer. Ahora en boliche se baila con... ¿Y cuántas cervezas? Un, dos, tres, doce, catorce, veintiocho, botellas de tres cuartos. ¿Qué es alcoholismo? Me refiero a mi necesidad de seguir chupando. Esa adicción A, que si hay una adicción nosotros la podríamos a alcoholismo asociar a pulsión oral. ¿Pero qué es pulsión oral? No tomaste nada. No tomaste nada. Si uno se bajó cinco copas de champagne. ¿Se entiende, no? Quiere decir que obviamente la respuesta también para la pregunta de Federico es obviamente sí. Pero no solamente obviamente sí, sino que nos está pasando en psicoanálisis a nuestra resistencia a este corte de los conceptos. O sea, cuando los conceptos no son planteados en forma individualista. Ahí para mí es el gran conflicto del psicoanálisis. ¿Cómo practicar una clínica de lo particular no sosteniendo acepciones individualistas del sujeto? Es fácil caer en ese error, ¿entienden? porque lo particular ese error en lacanismo tiene un nombre, se llama singular. La singularidad del goce, lo singular del sujeto. Singular ya implica individual. Particular no, todo lo contrario. Particular está referenciado al otro. Singular es aquello que se plantea sin la referencia al otro, no hay otro para plantear. El Big Bang es una singularidad físico-matemática. O sea, hubo otro, no sé, habrá otro Big Bang, no sé, habrá un Big Crash, no sabemos, no hay un otro referencial para el Big Bang, es una singularidad. En psicoanálisis lacaniano el sujeto se lo plantea singular. Bueno, lo investigué, así que puedo decirles con tranquilidad que en Lacan no existe sujeto singular, es una expresión que nunca utilizó. En el 99% de los textos que yo revisé que tengo escaneado a Lacan, 99%, yo creo que tengo el 100%, pero digo 99% porque queda lindo en psicoanálisis decir, no todo, bueno, veo que quedan lindos, no, bueno, me parece a mí, bien, son, de vuelta, estos mismos problemas, en psicoanálisis no se puede decir, no, no, es 300.000 kilómetros por segundo la velocidad, más o menos, 2%, la velocidad de la luz en el vacío, no, es así, no hay opinión sobre eso, en psicoanálisis está la opinión, ¿entienden por qué? Porque no hay nada más importante que la singularidad, y si a uno se le ocurre verde, al otro marrón, al otro rosa, al otro negro, es otro tipo de relativismo que este, que el que estamos planteando, también ahí hay un problema, el relativismo de las singularidades o el relativismo de los contextos sociofamiliares, lingüísticos, en los cuales planteamos al sujeto, son problemas. Bueno, entonces, ahora sí, ciencias de la vida y psicoanálisis, sexta reunión, 7 del 7 del 22, para los socios de Apola circuló los tres textos de Sacklin, circularon. Este, desgraciadamente, preparando los Power, me di cuenta que circuló no como texto, sino como fotos. Alguien escaneó el texto y juntó todas las fotos, no es un texto de estilo Word. Entonces, yo para recortar me quedó así, todo así, y como pusieron el libro apoyado en el escáner, se dan cuenta que lo que quedó cerca del lomo no se ve bien, o sea, son horribles los Power, pero no tuve tiempo, había que tipear todo, si no, yo no disponía de tiempo ni de ayuda para hacerlo y por otra parte no quería leer la cita sin que ustedes las puedan seguir. Cuando lo editemos pondremos esto en forma correcta. Entonces, Sacklin, la edición de Fondo de Cultura Económica, si no terminamos hoy seguimos la otra, hay muchísimo para pensar junto a este autor que tiene una posición, ya les digo, que podría ser de cierto cierre de bucle cercano a los 80 años, si bien vivió hasta el 21, o sea, murió el año pasado con más de 90 años. Bueno, dice ahí entonces, página 19, una y otra vez durante más de dos milenios aquellos a quienes llamamos occidentales han estado obsesionados con el espectro de su propio ser interior. Una aparición de la naturaleza humana tan codiciosa y pugnás, pugnás quiere decir agresivo, belicoso, que a menos que sea gobernada de alguna manera reducirá a la sociedad a la anarquía. O sea, tenemos todos una naturaleza interior universal de todo ser humano que sería si se dejase prosperar llevaría a la sociedad a la anarquía. La ciencia política del animal indómito se ha presentado, o sea, la ciencia política que se armó sobre esta concepción somos todos al nacimiento animales indómitos salvajes. Un caballo es no doblegado como es, domado. Somos animales no domados, indómitos, no domados. Entonces, la ciencia política del animal indómito se ha presentado en su mayor parte en dos formas contrastantes y alternas. Está re bueno esto. Piensen si no es lo que ustedes pensaron ayer. ¿Como jerarquía o como igualdad? ¿Entienden? ¿Qué hacer con el animal indómito? ¿Hay que poner un líder fuerte o hay que hacer un conjunto de la sociedad que como cooperativa de intenciones resuelvan al animal indómito? ¿Como autoridad monárquica o como equilibrio republicano? Un sistema de Esparta y Atenas ya lucharon por esto. La guerra del Peloponeso del siglo V. No sé que me equivoqué en un siglo, pero creo que fue en el siglo V la que cuenta Tucídides, que fue el primer historiador científico, Tucídides. Heródoto, que es el más famoso de los historiadores, pone a los dioses haciendo cosas, pone, alguien me contó que esos negros son muy altos. Y uno dice, alguien te contó, un petizo te contó, un petizo te contó que los negros son muy altos. Si hubiese contado a alguien tan alto hubiese dicho así, tamaño normal. En Heródoto está todo muy viciado de una insuficiencia en el relato. Tucídides no. Es una historiografía, es el fundador de la historiografía. Lo que no vio y contrastó no lo acepta. Interesante, estamos hablando de... Hace mucho, ¿eh? Un sistema de dominación que idealmente restringe el interés propio que naturalmente tiene la gente por medio de un poder externo. O bien como un sistema de poderes libres e iguales que se organiza a sí mismo y cuya oposición idealmente se recon... Ah, idealmente reconcilia sus intereses particulares en beneficio del interés común. ¿Entendieron? Cada uno de nosotros tiene su interés personal, pues somos animales salvajes. pero si logramos que esos intereses como si fuese una tropilla que todos corran para allá podemos mover una montaña, ¿se imaginan? 50 millones de caballos de fuerza sería así empujando para el mismo lado todo por motivos egoístas porque allá hay comida pero si logramos que idealmente todos confluen... son las dos posiciones políticas de Occidente acá tiene que haber un líder fuerte acá si no hacemos una comunión y nos ponemos todos de acuerdo y en los dos casos el barco se hunde porque estamos operando con seres indómitos somos todos mal bichos de origen somos todos mal bichos estos son para leerlo y pensarlo si ustedes no pudieron leer varias veces Zaglin humildemente creo que tendrían que leerlo es un libro chiquito 120 páginas es más profundo de lo que parece entonces página 19 ahora estos pueblos no podrían comprender la idea de una naturaleza animal primordial Zaglin en este libro pone ejemplos de 50 comunidades de islas polinesias de tribus de la amazona de tribus de áfrica de comunidades del lejano oriente pone tal autor en tal trabajo de campo con tal pueblo que habla tal idioma estos pueblos están en el libro los ejemplos o sea no está hablando idealmente ese estudio antropológico basado en reportes yo eso lo quité porque estos pueblos de los que citó los ejemplos no podrían comprender la idea de una naturaleza animal primordial no 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 conciben que eso podría existir en el origen mucho menos pensar en superarla y sus razones son buenas en la medida en que la especie humana moderna homo sapiens surgió hace relativamente poco bajo la égida de una cultura humana mucho más antigua según la evidencia paleontológica yo les di los ejemplos la vez pasada nosotros también somos seres animales de cultura dotados de la biología de nuestra simbología esto para pensar hay que salir desinfectarse y pasar al otro sistema la idea de que somos sirvientes involuntarios de nuestras predisposiciones animales es una ilusión también originada en la cultura esto es el psicoanálisis lacaniano moderno seres de goce todos somos seres de goce o sea esclavos de esa condición que todos tenemos al nacer y si es al nacer viene con nuestro cuerpo biológico no con la idea de los otros de autoridad homo sapiens surgió hace relativamente poco bajo la égida de una cultura humana les di los datos la vez pasada homo sapiens tiene por lo que hay evidencia 300.000 años de antigüedad neandertal había antes de hecho la pregunta de los sapiens mataron a todos los neandertal se los comieron los esclavizaron los neandertal desaparecieron por otro motivo porque no hay neandertal incluso aparece algún artículo que apareció un esqueleto neandertal no tan antiguo entonces vivieron más tiempo 300.000 años mientras que cultura humana les leí el artículo del descubrimiento israelí hace dos meses donde había experimentación con fuego registrado y avalado de hace 800.000 años que es decir que la cultura humana la experimentación podrán decir de los bonobos cualquier cosa pero no que experimentan que seducen masturbando si no 800.000 años ¿entienden la idea de él? si somos seres debitarios de nuestra condición biológica no hay que perder de vista que esa condición biológica nació en condiciones culturales quiere decir que todas las determinaciones de esa biología son esclavas de las condiciones culturales que favorecieron la aparición censuraron la aparición y hasta crearon condiciones porque la cultura es más antigua que la biología una idea alcanzaría con esa para discutir con los milerianos con los solerianos con los de la escuela freudiana alcanzaría pero vos sabés que la cultura es más antigua que la biología déjate de joder me dirían lo leo de vuelta porque hay que pensarlo miren surgió hace relativamente poco bajo la égida de una cultura humana mucho más antigua según la evidencia paleontológica nosotros también somos seres animales de cultura dotados de la biología de nuestra simbología ¿entienden? y las tetas o el pene o el clítoris el valor ¿qué valor? ¿qué es un clítoris? y bueno en nuestra simbología es A o es B o es C de hecho son las discusiones de las corrientes feministas actuales ¿qué valor tiene el clítoris? no no crean que haya acuerdo obviamente todos los discursos feministas atraviesan primero la filosofía y el psicoanálisis una vez que atravesaron la crítica de la filosofía y el psicoanálisis Heidegger, Freud Lacan una vez que atravesaron esa crítica se encuentran los diversos discursos y en esos discursos el valor del útero puede ser total y son los discursos feministas que dicen que solamente pueden participar en esos movimientos quienes tengan útero pero porque el útero les significa algo ya que quienes adhieren a la manifestación de la corriente feminista que en vez de ir por corriente va por Tucumán dicen que no que para nada que pueden participar del movimiento feminista también personas con testículos obviamente pero porque los testículos participan en una simbología y el útero o los ovarios también la idea de que somos sirvientes involuntarios de nuestras predisposiciones animales es una ilusión también originada en la cultura yo por eso acentuaba hace 10 minutos ¿por qué no admitimos lo que hace 65 años dijo Lacan si nosotros seguimos las enseñanzas de Lacan porque la cultura nos lo impide ver así como la cultura impone las versiones freudiano-millerianas página 20 en la siguiente recorté porque si no serían 14 horas la página siguiente en este tipo de etnocencia la especie se mua yo soy la especie que es como habla el psicoanálisis hegemónico somos una especie con órgano con cuerpo real y estos cuerpos están investidos de goce y pulsión de vida y pulsión de o sea ¿por qué en qué sentido hay que admitir pulsión de vida y pulsión de muerte en Freud libido masculina y libido femenina en el sentido de la especie Freud no dice los chinos los árabes los africanos los judíos las mujeres dice la especie humana entonces lo que propone Sackling en este texto todas las últimas páginas son la crítica a Freud se está preparando la crítica a Freud y está citando a Valéry porque yo ya se te je es otro a Rambo Rambo está citando ¿entienden? por eso lo ponen francés página 59 el argumento de la obligación familiar implica concepciones de la condición humana inimaginables en las filosofías de la naturaleza humana que recibimos todos recibimos concepciones de la naturaleza humana o sea lo humano proviene de la naturaleza el argumento de la obligación familiar implica concepciones de la condición humana inimaginables en las filosofías de la naturaleza que recibimos pues ¿qué significa el interés propio? ustedes saben que el gen egoísta ustedes saben que el gen egoísta hace que todos nosotros nos comportemos como sirvientes del gen que busca ¿qué? su reproducción como busca su reproducción de ahí se hizo que también yo me interese por mis hijos porque la continuidad de esa condición genética está en mis hijos entonces también hay una concepción familiar y también del pueblo del etnos que es explicada genéticamente ¿se entiende? porque son la continuidad de mis genes ¿por qué defiendo a mis hijos? ¿por qué madre coraje? en este tipo de sociobiologías es porque el gen me tiene esclavizado y si me tiene esclavizado lo que ese amo que es mi genética me hace es cuidar la descendencia de esa genética a su vez y por eso hay pueblos que prosperan más darwinismo social porque tienen una mejor genética y no las genéticas asquerosas de los negros de los judíos de los gitanos que los convierten en pueblos infectos asquerosos que nos pudren ¿entienden? entonces lo ario tiene que cuidar lo ario y él Zaglin pregunta pues ¿qué significaría el interés propio? lo pone en cuestión cuando los seres y los intereses son relaciones transpersonales si hay un ser que sea Roberto o hay un ser que sea María si ustedes lo admiten discursivamente si eso es admisible son seres los seres son relaciones transpersonales y los intereses también ¿qué quiere Roberto? ¿qué quiere María? es el producto de relaciones transpersonales mejor que interpersonales transes que están al costado o que atraviesan la persona pues ¿qué significa el interés propio cuando los seres y los intereses son relaciones transpersonales más que predicados de individuos? si hay ser de goce es transpersonal si se admite un ser de goce en esta lógica sería transpersonal no sería de una persona que habilita otra clínica siguiente esto es requerido esta es requerida para la anterior página 62 los etnógrafos hablan de pueblos que establecen un parentesco solidario de identidad comparten la identidad los etnógrafos y están las citas de todos los pueblos que ustedes pueden estudiar y los autores que publicaron no es como hablan los psicoanalistas según mi experiencia los etnógrafos hablan de pueblos que establecen un parentesco solidario de identidad sobre varios principios incluyendo la residencia común o sea ¿entienden? es familia y me brinda identidad de mi familia con lo cual yo voy a morir y matar para defender los intereses porque tengo una residencia común como es la mujer en muchos pueblos la mujer se va a vivir a la zona donde vive el marido una vez que cambia de zona en vez de de este lado de la montaña a este lado de la montaña por residir ahí si uno testimonia sobre eso ¿cuál es tu familia? y acá ¿dónde está tu familia? acá pero si vos te casaste hace dos años y vos sos de la tribu de allá hasta 15 si no pero ahora esta es de mujeres argentinas de Félix Luna Mercedes Sosa y Ariel Ramírez hay una canción de una cautiva la cautiva se debe llamar que no sabe dónde es ella incluso le preguntan se supone en el texto de la canción y dice mi nombre casi lo olvidé el nombre que tenía allá ahora la piel negra de mi señor ah claro ahí está mi nombre casi lo olvidé Azucena Bazán Azucena Bazán que era el nombre que tenía en la otra familia pero ahora entienden no genética hay familia por residencia común por la historia común ambos luchamos contra el invasor entonces ahora son mi familia entienden antes éramos los blancos y ellos los negros pero como luchamos contra los ingleses un ratito estas cosas pasan un ratito los negros también son del pueblo después los ingleses se van pasan unos años pero la historia común los derechos comunes sobre la tierra somos familia todos los propietarios o somos familia todos los arrendatarios y nuestros intereses es de arrendatarios o de propietarios el intercambio de obsequios yo te regalé tú me has regalado somos familia están los relatos etnográficos pueden estudiar esos pueblos entienden que valen como ejemplo nosotros valemos como un ejemplo occidente es una forma de vivir lo que Sajlín hace es miren hay 50 otras formas de concebir estas cosas notablemente 49 de ellas plantean estos problemas solamente nosotros tenemos una condición natural seres indómitos intereses egoístas es interesante me pueden salir a la calle después y decir ¿cómo es la cosa? la provisión de alimentos y los recuerdos compartidos entre otras formas de constituir la reciprocidad del ser hay una concepción del ser que es un ser en reciprocidad para todos aquellos que objetan la anti-ontología y que buscaron en Hayden en Sartre en Apertura fue un poco cansador esa cansadora esa discusión y por qué no una antología así una antología del 10% una antología del 20% una antología inversa una antología para arriba una antología para abajo ninguno pensó en reciprocidad una antología recíproca ¿entienden? si tú eres ser yo soy ser si tú no eres ser yo no soy ser si yo soy ser tú también eres ser reciprocidad un vínculo recíproco reciprocidad del ser página 64 la alteridad es una condición de posibilidad del ser no hay una única cita a Lacan ni una está mal el lacanismo ¿no? está muerto de muerte definitiva o sea si ninguna persona ningún lacaniano hasta el 2021 se acercó a Sajlin a decir ¿usted sabe doctor? hay uno en Francia que dice lo mismo que usted no me diga sí al final van a ver si llego hoy a comentar la última página de las citas que preparé quizás estaba advertido Sajlin o se lo olfateó no sé la alteridad es una condición de posibilidad del ser si hay ser de goce ahora ya no tenemos tanto problema si hay ser de goce hay que ir a mirar al otro y si hay que ir a mirar al otro para ver la condición de ese ser de goce no puede haber responsabilidad subjetiva cómo voy a ser yo responsable de lo que pasa en el otro es una cascada de consecuencias página 64 también ¿qué hora es? ah no sé si vale la pena página 64 claramente en estas sociedades el yo no es sinónimo del individuo delimitado unitario este párrafo me parece que está mal escrito o mal traducido por el traductor o hay una diferencia entre el inglés y el español que produjo que el diablo meta la cola o yo no entiendo el párrafo porque me parece que hay unas palabras que yo no entiendo cómo andan pero me parece que el párrafo igual tengo que pensarlo claramente en estas sociedades el yo no es sinónimo del individuo delimitado unitario y autónomo como conocemos ahí dice punto y coma el en particular no sé a qué se refiere con este el en particular como sucede en nuestra teoría social sino en nuestra práctica de parentesco o sea el yo no es algo unitario delimitado y autónomo sino como funciona en las redes de parentesco pero el párrafo como está escrito yo no lo entiendo si alguno lo resuelve lo escribe al grupo me lo escribe a mí lo compartimos en cambio la persona individual que no negamos que exista María Roberto no hay problema con eso 22 millones 114 no hay problema con eso en cambio la persona individual es sede de múltiples yos con quienes está unida en relaciones mutuas de ser incluso si por la misma razón el yo de cualquier persona está más o menos distribuido entre otros es tremendo mi yo está constituido de una multiplicidad de yo yo no hubiese puesto yo hubiese puesto yo no sé cómo es a pesar de que mi yo individual yo no lo verifique existiendo tanto en ustedes no hace falta que yo encuentre en 20 de ustedes para que tenga que admitir que 20 de ustedes están dentro de mi yo es sutil lo que plantean bueno página 65 acelero después vemos qué hacemos y si yo soy otro o sea esto es la cana a la letra todo el tiempo la cana a la letra acá no puede ser no puede ser no sé y y si yo soy otro entonces el otro es también mi propio propósito mis intereses mi deseo mi impulsión mi búsqueda mi ganancia comenté bastante con ustedes la idea de que cada uno busca su propia ganancia acá lo que diría Sajlin es que bueno ganancia podríamos dejarlo en todo caso lo que es ridículo es suponer propia no existe eso y si yo soy otro entonces el otro es también mi propio propósito el ser del otro es una condición interna ahí estaba mal escrito mal tipiado el ser del otro es una condición interna de la actividad de cada uno puse interna en rojo porque usted sabe que hay un tipo que pensó lo mismo pero como articuló topología lo resolvió hay superficies en las cuales no hace falta sostener interno y externo está resuelto hay otro autor que dijo lo mismo pero que enganchó una herramienta que es espectacular para pensar esto nadie se lo dijo el tipo en el 2008 se murió diciendo esto que es una insuficiencia por falta de intercambio científico el ser del otro es una condición interna de la actividad de cada uno bueno tres y media salteo no sé qué sentido tiene que sigamos ahí está bien la crítica de deseos corporales ven lo que subrayé en la segunda página de la cita él critica deseos corporales y claro con todo lo que dijo ya ataca al freudismo en esto libido masculina libido femenina segunda oleada de la sexualidad primera oleada de la sexualidad eso corporal para Freud todos los deseos son de origen corporal de dónde va a salir en la página 101 está horrible porque hice más grande esta más chica pero es una cita que sigue es un párrafo que empieza en la 101 y sigue en la 102 la siguiente ven que llegamos todos al mismo lugar el conocimiento viene antes de la experiencia es un sistema de pensamiento son cosas que yo trabajé con ustedes el año pasado durante años durante años están todas en la cana así exactamente bueno Freud que son las últimas dos páginas del libro el capítulo el último capítulo del libro es este es el lamento de nuestro autodesprecio Freud era optimista o pesimista en el mundo de las ideas está escrito como los autores pesimistas pero así si ustedes ponen en google autores pesimistas siglo XX Freud y les ponen cuatro más Nietzsche que yo pero Freud es pesimista mal ¿por qué? y con esta porquería ¿con esta porquería dónde vamos a ir? siete mil millones de porquería es un poco pesimista ahora viene el análisis este es el lamento de nuestro autodesprecio de Freud otra la otra la complementaria ¿cuántos congresos seminarios cursos spam de publicidades de Edobsi reciben ustedes sobre la crítica a Freud de Sachlin? pero esto estaba publicado dejame de joder y nosotros nos enteramos que esto está dicho es tremendo mamá era hombre mamá era hombre sí tenía un pene mamá tenía un pene entre las piernas sí todos lo sabemos nunca nadie me dijo decís a tus hermanos nunca nadie me dijo este es el lamento de nuestro autodesprecio lo leemos de hecho ni siquiera los animales salvajes son animales salvajes quiero decir me parece que la primera vez que él se refiere como autor en primera persona siempre escribe como el pueblo tal es evidentemente tal cosa me parece que se le escapa pero me parece que la traducción no es confiable y yo no leo fácil el inglés así que no me lo compré en inglés porque me va a llevar mucho tiempo quiero decir que no son las bestias salvajes que se supone que los hombres son por naturaleza ¿entienden? los lobos no son la porquería que se supone que son los hombres por naturaleza los lobos no son una porquería como nosotros suponemos que nosotros somos una porquería por naturaleza quiero de hecho ni siquiera los animales salvajes son animales salvajes quiero decir que no son las bestias salvajes que se supone que los hombres son por naturaleza motivados como están por sus apetitos insaciables a sembrar la guerra y el desorden en su propia especie ¿entienden? que el desastre de cualquier especie animal está en la propia especie que es lo que sostenía Freud lo que sostenemos en general nosotros sobre el hombre lo que pasa que nuestra concepción de la naturaleza nos hace pensar que eso le pasa a los animales también de una idealización mitológica de la naturaleza pasa a una concepción del hombre o del sujeto y de ahí pasa de vuelta a ser como son los animales de la naturaleza en Walt Disney son las hienas si ustedes miran Walt Disney o si miraban Walt Disney o lo que sea ahora que sea no sé cómo se llama ahora Walt Disney no es más Walt Disney ahora Disney Plus no sé cómo se llama ahora yo te estoy al día porque tengo muchos nietos gracias a Dios son las hienas este es el lamento de nuestro autodesprecio homo homini lupus el hombre es el lobo del hombre la fórmula de los oscuros instintos humanos que adoptó Freud tras la popular caracterización del jovesiano Hobbes basada a su vez en un aforismo de Plauto del siglo II antes de Cristo en un libro Plauto puso este aforismo el hombre es el lobo del hombre pero puso como 84.000 el aforismo nadie le dio bola hasta que Hobbes inglés en un momento el capitalismo lo levanta y lo convierte en una cláusula que ilumina pero estuvo 1700 años en la oscuridad en la oscuridad total y agrega Sachlin que es un autor sutil y delicado entre paréntesis Freud si se preguntó sin embargo como las bestias lograban manejar una amenaza tan fundamental a la especie es bravo este Sachlin ¿entienden? Freud si se preguntó como no desaparecieron los lobos si los lobos son los lobos de los lobos tendrían que haber desaparecido los lobos el chiste es pero Freud no se preguntó como no desaparecimos nosotros si somos una mierda tan grande autodestructiva todo se tendría que haber ido a la recontramierda 300.000 años bueno acá me quedo cortado ah no eso ahí va entonces ahora sí 112, 113 las últimas quizás tenemos unos minutitos para dialogar para Freud nada se aleja tanto de la naturaleza humana original como el mandamiento ideal de amar al prójimo si algo para Freud es la naturaleza humana no hay nada tan alejado como el amarás a tu prójimo como a ti mismo es verdad si leyeron algo de Freud o si leyeron mucho Freud no me van a negar que es verdad es lo único que Freud seguro está convencido de que eso me dirán porque la segunda guerra que se venía y el nazismo la mamá le pegaba cuando era chico bueno acá está la pista el psicoanálisis freudiano será que Sachlin conoció otro psicoanálisis como se dijo el psicoanálisis freudiano me deja la puerta y sabrá que lo conoció un autor así hubiese puesto en este librito de 120 páginas cita 200 autores así que no es como Lacan que no cita ni a la mitad supone que por cultura deberíamos tenerlo este lo cita a todos me parece que o no se dio cuenta y ya se olfateó pero en el psicoanálisis freudiano la socialización del niño es una repetición de la historia social colectiva de la represión o sublimación de esta naturaleza maligna que poseemos originalmente que levante la mano si alguno dice no Freud alguna vez dio a entender un cachitito de otra cosa o me escribe o me manda mail la tradicional que la repetición esta es la recapitulación ahí están mis notas porque como son fotos en el libro yo había escrito esta repetición se llama recapitulación que es una ilusión porque no existe la recapitulación en la especie humana los biólogos rechazan esa idea ontogenia y filogenia de Stephen Jay Gould son 300 400 páginas donde están muy bien desarrollados y hay un capítulo entero para Freud que es uno de los máximos difusores de esta falsa teoría científica la de la marquismo que es la de la recapitulación cada individuo repite la historia de su especie primero éramos pescaditos y estábamos en el líquido amniótico después fuimos reptiles y gateamos y finalmente y la naturaleza maligna que poseemos originalmente es perverso polimorfo o sea los chicos son asquerosos en todo sentido los chicos son perversos ustedes se ríen pero no sé por qué se ríen porque Freud que estudiaron ustedes mamaron este Freud no solamente los 5 o 6 años de la facultad sino todo lo que hicieron antes en psicoanálisis y todo lo que hicieron después que levante la mano alguno de ustedes que haya conocido algún psicoanalista o una psicoanalista que no sigue así la tradicional alternativa de la inocencia infantil reflejo de la ideología subdominante que proponía la oposición naturaleza buena cultura mala ¿se acuerdan? que lo trabajamos la vez pasada no tenía credibilidad para Freud para Freud naturaleza buena todo lo que crece todo lo que es natural todo lo que es verde todo lo que es del campo el abuelo fuerte del campo nunca se enfermó todas esas cosas que también están en nosotros o sea la naturaleza buena lo que arruina el pensar y la ciencia hay que volver al campo y no son se puede ganar mucha plata con los country club todos los country club es salir de las ciudades y volver a la vida verde silenciosa rica el silencio es muy importante en esos son lugares donde los ricos cultivan silencio se escucha nada reflejo de la ideología subdominante porque hay dioses ideologías la de la cultura buena y la naturaleza mala o la naturaleza buena esto lo estudiamos en Sajling también en los textos anteriores entonces la tradicional alternativa de la inocencia infantil reflejo de la ideología subdominante que proponía la oposición naturaleza buena cultura mala no tenía credibilidad para afro y todos los niños son buenos algo los arruina que también está en nosotros porque después cuando aparece el asesino serial o Hitler o cualquiera que quieran poner en ese lugar la gente pone cualquier cosa unos amigos míos lo ponen a Macri en el lugar de Hitler Macri no tiene ni partido político es un tipo que no convenció ni a la mujer por una circunstancia fue presidente de Boca y después presidente del país ¿entienden? Hitler representó la mitad del mundo la mitad del mundo la mitad de Inglaterra un poquito más la mitad de Estados Unidos la mayoría política en Argentina en Italia en España en África en África no ganaron la guerra porque estuvo medio boludo porque los científicos los físicos que manejaban la energía atómica eran judíos y la mayor parte se rajó si hubiesen si hubiese frenado un poco el antisemitismo y hubiesen quedado tenían la bomba atómica ellos si tenían la bomba atómica ellos yo no estaría en este momento charlando con ustedes no hubiese estado del todo entonces habría refrendado Freud interpreta Sacklin a Freud Freud no hubiese aceptado nunca naturaleza buena cultura mala Freud habría refrendado la observación de San Agustín en las confesiones de que si los bebés son inocentes no es por falta de voluntad de hacer daño sino por falta de fuerza es el goce mortífero de ustedes que si el nombre del Padre no frena surgen las peores asquerosidades ¿eh? es como en dar el tiempo que se piensa en dar el tiempo que ya ya va a aparecer en la fuerza para hacer la verdad sí sí San Agustín San Agustín o sea son personajes son pesos pesados por consiguiente la teoría freudiana en la cual los instintos antisociales y primitivos del niño específicamente los instintos libidinales y agresivos este lo leyó a Freud este lo leyó quizás mejor que nosotros lo leímos a Freud cuando dice Freud si se preguntó sin embargo como las bestias lograban manejar otra amenaza tan fundamental la especie es una cita de Freud ¿ustedes la tienen? no la tienen este lo leyó Freud por consiguiente la teoría freudiana en la cual los instintos antisociales y primitivos del niño específicamente los instintos libidinales y agresivos ¿entienden por qué los libidinales son también antisociales en Freud? porque yo busco mi propia satisfacción y si en todo caso tengo un vínculo amoroso contigo es que tú eres herramienta de mi propia satisfacción que es la posición lacaniana de este siglo masivamente o sea todos somos asquerosamente egoístas si es que tenemos alguna contemplación con el otro es porque es vehículo de la propia satisfacción goce 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 son aplacados por un super yo que representa el papel del padre y en mayor medida por la cultura adopta la forma agustiniana o jovesiana específica de la dominación soberana de los impulsos anárquicos del hombre ¿entendieron? en la primera cita son autores grosos 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 en la primer cita dice que todos somos animales agresivos y que eso implica que el estado original es la anarquía que frente a la anarquía hay dos soluciones la jerárquica o la de igualdad si por consiguiente la teoría freudiana en la cual los instintos antisociales y primitivos del niño o sea originalmente lo que hay es somos todos antisociales la anarquía o sea si no hubiese un padre nos mataríamos todos inmediatamente ahí totemita el asesinato del padre de la hora por consiguiente la teoría freudiana en la cual los instintos antisociales y primitivos del niño son aplacados por un super yo que representa el papel del padre y en mayor medida por la cultura adopta la forma agustiniana o jovesiana específica de la dominación soberana tiene que haber un rey el padre como rey de los impulsos anárquicos del hombre o sea no solamente diagnostica la posición de freud sino que diagnostica en que lado quedó quedó del lado de la derecha tiene que haber una mano fuerte que ponga límite porque acá si no nos matamos todos un rey un padre un presidente un jefe bueno ciencias de la vida y psicoanálisis o sea entienden ustedes que el psicoanálisis podría si utilizase sus recursos pero para utilizarlos debería modificar totalmente toda su plataforma de concepción y todos los conceptos podríamos brindar a las ciencias sociales el apoyo mutuo en el cual podríamos existir pero hemos quedado del lado mismo de las ciencias de la vida o sea todo se origina en un cuerpo real lo llaman los lacanianos cuerpo real los freudianos lo conciben cuerpo real y los kleinianos creen que es el cuerpo real el nombre es más claro entre los lacanianos tampoco los freudianos dudan de que el cuerpo sea real la dotación con la que se nace libido masculino libido femenino angustia de castración envidia del pene etcétera etcétera y eso hace que se establezca todo también un sistema de vínculos no un sistema de concepción de los vínculos en ese sistema de concepción de los vínculos por ejemplo se deduce de esto que la práctica del psicoanálisis es el psicoanalista o la psicoanalista en posición de padre y ahí tenés transferencia positiva transferencia negativa usted no me deja que yo lo cure usted se resiste a que yo ejerza con mis conocimientos y experiencia una rectificación ¿entienden? o si el inconsciente es el discurso del otro podemos caer ambos psicoanalista y analizante ambos en una inmixión de otra edad donde no no se plantea en absoluto amo y esclavo lugar de saber y lugar de recepción del saber lugar de la interpretación tampoco queda del lado del analista el lugar de la interpretación la interpretación puede surgir justo de casualidad de mi lado puede surgir justo de casualidad del tuyo o puede surgir entre ambos ¿qué habíamos dicho? me parece que habíamos dicho verde ah sí verde clarito claro claro lo habíamos distinguido de un celeste medio pastel ah sí 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 y lo que dijimos lo que dijimos lo que establecimos bueno hasta aquí otros autores trabajaré en la próxima porque afortunadamente podemos terminar con Sajling ahora sí preguntas observaciones críticas hola buenas noches pensaba que realmente es muy sorprendente que este autor o no haya hecho referencia o por lo menos de indicios de haber leído a Lacan ya que son realmente contrastables las dos se lee tanto lo que propone Lacan en los dichos de este autor que resulta inconcebible por otro lado pensábamos recién con una compañera que desde la posición de pensar que eso habla en alguna época podría ser que en ese momento simultáneamente dos personas estuvieran trabajando acerca de la misma idea o del mismo modelo sí obvio lo que digo es que se desaprovechó la sinergia claro o sea lo que podía haber potenciado dos discursos orientados hacia la misma lógica y mediante los mismos recursos pero de lo que puedo dialogar contigo es que me parece que le deben haber dicho que Lacan era paternalista el nombre del padre era falocéntrico el falo que en realidad es volver a Freud entonces le dijeron si es volver a Freud y Sacklin a haber pensado yo a Freud yo lo conozco no pierdo el tiempo no hace falta volver porque yo estoy inmiscuido totalmente en los textos de Freud se le dijeron no es una vuelta a Freud porque que en la niclene a Freud lo desviaron y hay que volver al nombre del padre al falo a la castración al goce mortífero o sea no pudo llegar a Lacan porque gustuvo todo el lacanismo del medio buen punto y después pensaba en relación a esta oposición de lo que es la naturaleza buena la cultura mala o la inversa como lo presentó con la banda en cómo estamos inmersos en Occidente y en la actualidad donde todas las instituciones funcionan desde esa posición la escuela por ejemplo la misma familia la religión en esta o en el modo de manifestarse con una jerarquía ya sea el director de la escuela el padre en la familia el sacerdote en la iglesia o de la otra manera de él ¿no? ir todos hacia el mismo lugar pero todas partiendo del principio ordenador ¿no? de que hay algo que viene fallado y hay que causar con Sajlin ya sabemos que el problema no es ese si una solución de derecha o una solución de izquierda hemos visto fracasar olímpicamente ambas así que ¿no? claro regímenes de mano dura se han ido al recontragar y regímenes comunistas peor así que Guatemala y Guatemala peor el problema es suponer que se parte de anarquía así el problema es suponer que se parte de anarquía y no como dice Sajlin siempre se parte de cultura que si lo que hay que hacer es un diagnóstico del estado sociocultural de cual se parte no se parte no existe el estado previo el estado humano previo a la cultura que sea la anarquía lo que Sajlin dice no, no pero la cultura tiene 800 mil eso lo digo yo no lo dice Sajlin pero busqué los datos y Homo Sapiens tiene 300 mil es mucha diferencia son 500 mil años de antecedentes de cultura ustedes me podrán decir no, pero se van a descubrir Homo Sapiens más antiguos sí, puede ser 400 mil y se van a descubrir antecedentes de cultura también más antiguos 900 mil o sea el problema con Sajlin suerte que lo hemos podido estudiar al menos yo me siento afortunado porque me doy cuenta que el problema es partir de anarquía ¿y cómo podríamos partir de anarquía? los hermanos rivales de la horda primitiva es Freud uno de los que más consolidan esta ideología que estamos criticando para pro-psicoanálisis y para anti-psicoanálisis igual es Freud igual es Freud los que rechazan el psicoanálisis igual se apoyan fuertemente en ideas que fueron muy consolidadas por el discurso freudiano siempre le agrego un poquito siempre un poquito de alcohol viene bien no se olviden que el voto femenino es un movimiento que surgió antes 50 años antes de Freud que el feminismo tuvo 100 años antes entiendo porque no pero Freud es hijo de su época no no de hecho Freud rechazó siempre la física relativista Freud rechazó siempre el comunismo o sea es discusión de su época si mi curiosidad es como llegaste a este autor ah no bueno pero yo digo porque manejo una cantidad enorme de antropólogos sociólogos etnólogos el otro día me preguntaba hace cuánto que yo no leo yo hace cuánto que yo no leo un autor que me diga cosas bien interesantes sobre el psicoanálisis que sea psicoanalista 30 años 40 años o sea yo estudio psicoanálisis a través de de estos autores porque la verdad Colette Soler Jacques-Alain Miller Azum Alouche lo que dicen del psicoanálisis no no me resulta para nada interesante pero para nada interesante además el desacuerdo 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 yo en desacuerdo la hormiga le dijo al elefante pero no me resulten interesantes para nada con lo cual estudio psicoanálisis y pienso mis problemáticas vinculadas a estas cuestiones de estos autores y si lees mucho es como todo si lees mucho te informás y empiezan a aparecer entre cruzamientos y picás hoy con internet con un autor llegas a otro con un título la ilusión occidental de naturaleza humana era para mí no podía no picar en ese texto y a partir que piqué en ese texto y lo leí me busqué los otros dos porque me dijeron es una mina de oro es una mina de oro no pensaba que está muy bueno lo que trabajaste y pensaba entonces que si alguien se presenta en nuestra clínica digamos con no sé pensaba en realidad padres que por ahí hablan de sus hijos o con instintos antisociales y agresivos eso también es cultural porque resulta muy difícil a veces con niños pequeños que los padres plantean lo tuvo desde siempre desde chico no puede ser que sea cultural pero digo me parece que es muy potente el argumento para pensar eso digamos porque para revertir incluso y poder dar un argumento sólido sobre esto porque es muy difícil a veces hacer pensar me parece en esto que algo que parece que es desde siempre desde que nació que lo trae con él con ella es cultural sí hay muchos problemas en esto que es crucial si uno resuelve esto ya tiene más o menos resuelta la cosa primero vivimos en una época de historias breves cortas historiadores que hacen historia de los últimos cinco años de los últimos diez hace cincuenta o cien años el historiador estudiaba los últimos quinientos años los últimos ochocientos años cada vez se ha hecho más breve y consideramos que hacemos historia y es los últimos los años los años del Barcelona de Lionel Messi el libro está jugando todavía y está en Paris Saint Germain no sé y salió campeón Paris Saint Germain pero ya se hizo ya se vendió la biografía y ya se compró y ya es viejo y ya se tiraron los libros que sobraron ese es un ese es un problema historias breves cortas de hace diez veinte años es muy difícil que se admita incluso en la historiografía moderna que para comprender algo tengas que ir a una mirada mucho más amplia de hecho algunos autores solamente trabajan en el presente el pasado no sirve para nada para entender lo que está pasando no perdamos el tiempo con boludeces que Perón que Balvin dejate de hinchar la pelota lo que hay que resolver ahora es este problema lo difícil de plantear es que este problema es problema incluso en el diagnóstico de que es un problema en función de una historia de concepciones de hecho en Argentina hay una discusión muy grande ahora pierde un bando diez a cero de que la inflación es buena hasta hace no muchos años se sostenía en Argentina que la inflación es buena es próspera con lo cual che que cagada la inflación y todo el mundo dice si que cagada la inflación viste que no nos firmamos la mierda ya los negocios no saben que vender no tienen lista de precios pero que o sea incluso lo que es un problema es problema en función de una historia segundo si estamos preparados a pensar que siempre primero la cultura otra idea miren si Sacklin hubiese conocido Alfredo Ehlenstein y el Big Bang se murió en el 2021 yo publiqué antes del Big Bang hubiese tenido una forma de concebir el corte porque él está peleando con que es anterior yo le hubiese dicho quedate tranquilo no hace falta que se vaya hace falta admitir una teoría como la del Big Bang ah mira que interesante porque para colmo es una teoría científicamente avalada o sea no es cierto que la historia tenga que ser continua hasta el infinito segunda cuestión y tercera cuestión si estamos habilitados ya a pensarlo lo pensamos ¿se entiende? si ya sabemos jugar al ajedrez miramos la partida y decimos mate de negra en tres movidas no, no, no no hay vuelta y es esta bueno ¿este es tu hijo? ¿tu hija? ¿tu hije? bueno ¿este coso va a ese lugar? sí ¿no encaja en ese lugar? no por XY entiendan que no voy a discutir XY o Z la agresividad esa monstruosidad con la pero ese lugar ya es cultural ¿entienden que no hay nada antes? todos venimos a un lugar que ya es cultural de antes vos que sos viejo como yo pero que no te ofendas antes había instituciones de niños expósitos que eran los orfanatos porque los ciudadanos tenían la opción de adoptar en Roma niños por ejemplo sobrinos o hijos de la mujer anterior siempre hombres porque era patriarcal el sistema entonces la ceremonia era dejarlo en el umbral si el como el rey león si el dueño de casa el amo lo levantaba y lo mostraba lo admitía como hijo voy a tener 52 años y ser un ex esclavo no se falta que sea un bebé el resto los bebés no levantados son los expósitos son los abandonados ese es un lugar también ¿entienden? no es lo mismo en Roma un niño que nadie toma que apareció un bebé de tres días envuelto en sábanas ensangrentadas en Curuzú Cuatia sale o no sale en TN si sale en TN es un pibe pobre sale en Clarín incluso página 12 con cierta resistencia no te lo pone también si y puede en algún medio internacional salir también ¿cuál es la historia? un pibe ahí tiralo tiralo el tacho entienden que ya eso ya es un lugar social y cuál no es díganme ustedes cuál podría ser un lugar que no sea social de hecho hoy se aparecen cachorritos o una lechiguada entera de perritos envueltos en una sábana ensangrentada al lado de un container en José Hernández y Libertador también sale en el diario porque es como los perritos son son como nenes no hay nada antes de ese lugar social entonces el lacanismo que parte del goce del cuerpo real ¿qué va a decir respecto de la historia? es banal el trabajo sobre la historia hay que trabajar en el presente del acto del corte del goce ¿entienden? porque son consecuencias lógicas de sistemas de pensamiento lo único que yo quería agregar además de estas ideas magníficas de Sacklin que te puedan hacer pensar un montón de cosas es que esa concepción del lacanismo el psicoanálisis es un producto cultural o sea suponer que hay un goce que es del cuerpo real justamente coincide con todo el darwinismo social que son las concepciones de derecha del neocapitalismo desde Hobbes para acá es la paradoja máxima ¿entienden? los autores del goce no saben que son un producto cultural coma el más común lo que dicen los lacanianos es lo más común de occidente desde hace 50 años lo más común la ideología más común bueno gracias hasta la próxima aplausos 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 no saben que son las que son los autores del goce no saben que son los autores de la la ideología no saben que son los autores de la la ideología Gracias.